Este y todos los martes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adrián Cérez. A las 8, Internet en la actualidad, en Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Conjuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Viva. Y a las 10, La Lucha por la Diversidad Sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV.